Y desde aquí llegamos a la última puerta del pomo verde porque ha abierto tres, si hoy ha abierto una, la del queso que me humilló fuertemente, la primera que abrí sin ningún esfuerzo y la que está aquí, aquí, y maté al enemigo creo, o no lo maté, no lo llega a matar, si, si que lo maté. Aquí estaba la otra, vale, pues nos vamos a quebrar la puta cabeza, a ver, jarrón, no, jarrón roto igual a jarrón arreglado, o que esto viene de esto, y aquí son triángulos, triángulos raros, y, bueno, estos no siquiera son triángulos, son, ¿cómo se llamaban? Esto tenía una forma, o sea, tenía un nombre, que era un triángulo con la base cortada, no me acuerdo de cómo se llamaba esta forma geométrica, o sea, esto tiene un nombre, que eran como triángulos con la parte de arriba cortada. Pero no me acuerdo ya, estoy bien primero de la ESO, me parece, y no me acuerdo ya de eso. Y estos ya directamente son un triángulo con una cuadra o raro. Parecen también como formas de, del jarrón, como trozos del jarrón. Vale, lo tenemos que relacionar con la llave, eso es lo primero. Hay un montón de triángulos. Triángulo, triángulo, si sumamos triángulo con triángulo, da cuadrado. O sea, que esto puede ser triángulo o cuadrado, pero la suma de los dos triángulos es cuadrado. Luego iba a decir que esto, si unimos las dos partes, forma un triángulo, pero no, no forma un triángulo. ¿Qué forma esto? Si lo cerramos así, formaría un hexágono. Y esto, si grabamos la punta, es un triángulo. ¿Es tan fácil, en serio? ¿Es esta la puerta más fácil de la historia? Espera. Cuadrado, hexágono y triángulo. ¿Es esta puerta tan fácil? Hemos dicho cuadrado, triángulo, hexágono. O sea, que está ya así. No, vale, no es tan fácil. Pues tiene mucho sentido, porque si unimos los dos triángulos, te dan un cuadrado. Si unimos estas dos formas, te da un hexágono. Y si giramos esta puntita, te da un triángulo. Y lo juntas con esto, te da un triángulo. ¿Sabor de chicle favorito? No me gustan los chicles, pero menta. O sea, no me gusta. A ver. Y herbabuena, diría yo, pero no me gusta el sabor de la menta ni de la herbabuena. Diría que sabor favorito fresa, pero no como chicle de fresa. Como chicle de menta y herbabuena por el aliento y el frescor y demás. Pero no me gustan los chicles. El chicle que más consumía en su época era el de menta y herbabuena. No porque me gustara el sabor, que no me gusta. Sino por eso, por el aliento fresco y demás. Y en realidad el sabor que me gustaría más es el de fresa, pero es que no me gustan los chicles. Así que espero haber respondido a tu pregunta. A ver, a ver, a ver. Vamos a mirar esto. Cuadrado, triángulo... Espera, lo he hecho al... Sí, gilipollas, lo he hecho al revés, ¿no? Sí que estaba bien, seguro. Esto entra ya. Lo había hecho al revés. Había puesto el triángulo aquí y el hexágono abajo. Ah, es que soy gilipollas. Esto va a entrar ya, 100%. ¿What? Espera, a ver. Cuadrado, hexágono, triángulo. Sí, cuadrado, hexágono, triángulo. ¿Por qué no entra? No es esa lógica. O sea, jarrón roto, jarrón arreglado. Lo que quiere decir es que unamos las piezas. Que unamos las partes. Esto da un cuadrado, esto da un hexágono y esto da un triángulo. O sea, si esta pista se une las piezas y esto me da cuadrado, hexágono, triángulo, he puesto cuadrado. Quizás es porque puedan dar lugar a otra forma diferente también. Dos triángulos como estos, ¿a qué otra forma pueden dar lugar que no sea un cuadrado? Ah, coño. Ah, que tengo una estrella también. Pero, ¿de dónde sacas ahí una estrella? En las cinco... Puede ser estrella. Porque es una forma rara. Puede ser estrella, pero... Debería ser así. O sea, jarrón partes. No es esto. Puede dar un... Ah, claro, sí. No, vale. Ah, joder. Si unimos el triángulo este por el otro lado, da lugar a un triángulo un poco irregular. Pero si ponemos esta forma aquí... Es que no creí que fuera tan extenso como para dar la forma de un pentágono. Pero es la única otra forma que me encaja con eso. Tiene que ser pentágono. De hecho, la tengo bien puesta. Ahora sí. Hombre, joder. Soy retrasado mental, pero... Tampoco tanto, ¿no? Por fin hago una, más o menos rápido. Que la otra también, pero bueno. No sé. A ver. Escopeta. 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 Otra cinta diferente. Chapel. 11 del 5 del 94. Capilla. 11 del 5 del 94. Aquí es donde vamos a pillar al cura con las manos en la masa o algo. Una cinta del video de VHS. La palabra capilla está escrita en la etiqueta. Con esto vamos a ir al puto futuro. Vamos a recargar la batería. Vamos a pillar la batería y vamos a poder hacerlo en la biblioteca. Let's go. Let's go. Ahí tenemos otro teletransporte fijo. ¿Es una puerta? No. Es parte de la pared. Una estatua. Ojo. ¿No dijo el diario de William Wilberger o algo así? Que se arrodilló ante la estatua y que no sé qué y pasó algo en su puta madre. Vamos a ver. ¿Entreñas por todo el suelo o huele fatal? Sí, suele haber entreñas por todos lados. ¿Son de algún tipo de animal? Vale. Nada. Creo que lo otro se refería al laboratorio secreto. Vamos a ver. Aquí solo hay la cinta. Pero la cinta va a ser un teletransporte al futuro. Vamos a ir a la sala de reuniones a poner la cinta. Todavía parece que no estoy atado a tener que hacer lo de los monos para avanzar. Así que lo de los monos, después del todo. Así que no lo puedo dejar tal como está. Tenemos que seguir investigando. Pillamos la cinta de los experimentos y ponemos la cinta de... Voy a asimilarla bien, por si acaso. Vamos a rebobinarla. Y pillamos la cinta de... Ok. Y ponemos la cinta de la capilla. El Jesucristo que ya hemos visto en piezas ahora está entero. Desde aquí podría ir al ropero y coger la batería. Pero esto es el pasado. O sea que la batería no estaría ahí. O sea que la batería no sería vieja, quizá. En ese monto. Si voy a pillar. No sería una batería vieja. Sería una batería nueva. Me estoy centrando mucho en lo de la batería porque hicimos lo mismo con el ácido. Jugar con el tiempo. Así que como ponía que tardaría días, había supuesto que... No sé. Más o menos. Vamos a investigar porque el Jesucristo está entero. Y nosotros hemos visto ese Jesucristo en pedazos. Y la máquina que en el futuro funciona. Pero no teníamos monedas para utilizarla. Aquí está Autoforder. Por si acaso pillamos monedas, supongo. No utilizarla aquí en el pasado. Está bien pensado. El Jesucristo está entero. Padre, ¿qué ha pasado con la Estatua de Cristo? ¿Payaso? Estaba dándole al botón de aceptar y... Padre, ¿qué ha pasado con la Estatua de Cristo? ¿La ha arreglado usted misma? Todavía no me conoce porque estamos en el pasado. Por eso la primera vez que vemos al cura... Nos dice... Nos dice... Ah, tú eres la chica con la que me encontré en la capilla y demás. Y dice... Es la primera que te veo, la pava esta. Y dice... Oh, será en mi imaginación, no sé qué. Sí que se habían conocido. Pero esta tía no lo sabía todavía porque ocurrió en el pasado. Y es una especie de bucle, agujero de gusano chungo. O sea, que el cura no la estaba vacilando. Sí que se conocieron. Oh, hola. Joven. Bienvenida a esta humilde casa de nuestro señor. Soy el cura del pueblo. Es un placer conocerte. ¿Cuál es tu nombre? No me acuerdo de su nombre. De hecho, no lo dice. ¿Qué es? ¿Que se te ha dicho algo mal? Lo dijeron al principio, pero no me acuerdo del nombre de la pava esta. Ahora va a caer en que está en el pasado y que por eso no, eso. ¿Que sucede? ¿He dicho algo malo? No. En absoluto. Mi nombre es Caroline. Caroline Walker. Se me había olvidado su nombre. Un hermoso nombre. ¿Estabas diciendo algo sobre la estatua de nuestro señor? La última vez que estuve aquí, estabas partido por el suelo en pedazos. Porque tú estabas en el futuro. Dios, lo que me ha olvidado, mi hijo. Y además, el cura ahora tiene el brazo. Tiene pasado... O sea, y en el futuro hemos visto al cura con el brazo corto. Dios no lo quiera, hija mío. ¿Hija mío? Hija mía, ¿sabes? ¿No? Esta estatua ha estado aquí durante más de 100 años. La cuidamos muy bien. Nunca se ha dañado y esperemos que permanezca aquí así durante muchos años más. Estás en el pasado y el cura tiene brazo y la estatua está entera. Algo muy extraño está sucediendo aquí, padre. No sé exactamente el qué, pero definitivamente algo no está bien. He estado aquí antes y sin embargo siento que no pertenezco a este lugar. Es una sensación familiar cuando llegas a un lugar nuevo. Dale tiempo, todo encajará en su lugar. Algo muy extraño está sucediendo aquí, padre. Vale. Tengo que ir al ropero a por la batería. Pero estará en el pasado pasadísimo. No tiene sentido que la ponga y viajamos al pasado y esté cargada. De hecho no tiene sentido ni que esté ahí porque la puse en el futuro. Tendría sentido que estuviera en la misma puerta de la que la cogí. Pero entonces no tendría sentido cogerla en el futuro. A no ser que necesitemos una batería Dumi para hacer algo. O sea que si yo voy... Voy a ir al... No, aquí no es. Bueno, voy a ir a todos los sitios que me deje ir. De hecho puedo ir a todo el juego, ¿no? ¿En la nevera habrá algo? ¿En la nevera habrá algo? No hay nada, pero si dejamos algo aquí para el futuro... No sé, en plan... Una máquina del tiempo, un VHS. ¿Hay algo aquí en el pasado que me pueda llevar al futuro? Aquí ya no hay restos humanos. Antes había restos humanos en el horno. Voy a ir a donde la batería. Si he ido al pasado no tiene sentido que la batería esté donde yo la dejé en el futuro porque paso después. ¿Qué pasa, Anouk? Muy buenas, tío. He visto que estabas dejando el lurk ahí desde el principio, así que muchísimas gracias, tío. Vale, vamos a ir a por... Está bien, da igual. Pero no pillo tu referencia porque no he visto la peli. Muy buenas, tío. Ahí estamos. Pero sí, normalmente prohíbo las referencias a películas porque... La gente no tiene por qué haberlas visto. Está el cargador de la batería vacío porque obviamente yo la batería la puse en el futuro, no en el pasado. O sea que la batería del pasado probablemente esté en la puerta con el manillar verde. Porque yo la puse aquí en el futuro, tarda días en cargarse. Pero si la he puesto en el futuro no tiene sentido viajar al pasado y que esté ahí porque la puse después. Por si acaso voy a investigar todo por aquí. Hay partes que nos han limitado porque obviamente no nos van a dejar investigar todo, absolutamente todo en el pasado. Sería demasiado. Teníamos la cocina que podía investigar por el otro lado. Vamos a... Vamos a echarle un ojo a todo en el pasado. A ver qué me puedo encontrar. No sé, no es un spoiler, son hechos muy random nada más. Vale, vale, vale. Entonces nada. Digo, es que como no lo he visto, digo, igual me ha soltado ahí que se mete en un congelador y se lo violan cuatro monos y luego le sacan un ojo como a esta. Y se corren en su ojo y se muere. Y luego tendría que verme la peli, tendría que censularlo para YouTube y demás porque todo se queda en el chat. Entonces normalmente a mi gente le digo que no haga referencias a películas o a series porque si hay más gente en el chat y no ha visto esa película o serie, ha venido a ver Tormented Souls y ve, por ejemplo, que se muere tal personaje de tal serie y me jode mucho y tal. Y me jode a mí porque no he visto las series y demás. Pero bueno, que soy muy tiki-miki, sorry. Soy muy gilipollas con eso. Soy muy, 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 muy gilipollas con eso. Estaba cerrado y no lo vi cuando estaba por aquí. Obviamente te van a restringir lo que puedes investigar en el pasado porque no sería plan de tener que investigar todo de nuevo por aquí. ¿Qué imaginación? ¿De qué? Ah, bueno, sí, de la historia que acabo de decir. No, pero tiene sentido porque es que una vez, de hecho, siempre pongo el mismo ejemplo. Ah, Anuk, ¿tú has jugado Final Fantasy VII, el original? Porque estaba jugando al remake y alguien contó el clásico spoiler, que no voy a decir, de Final Fantasy VII, ese que todo el mundo conoce. Y le dije, eso no lo digas, tío, porque no todo el mundo lo sabe. Y dice, guau, pero si es un juego de hace 20 años y todo el mundo lo sabe, no sé qué. Y había gente en el chat que no conocía ese spoiler súper brutal. Ah... Y que obviamente le jodió el Final Fantasy VII entero con eso. Entonces soy muy nazi con lo de referencias a... Si haces una referencia a una película, a una serie o a otro juego, tiene que ser de algo completamente irrelevante. Y es por esto que la gente no me soporta. Porque, na, en realidad, yo que sé, tiene sentido lo que... Pero eso, tened cuidado porque mucha gente habla de muertes de personajes y demás. Y no me gustan esas cosas. Imaginaos por qué no hacéis spoiler a la gente y demás. Pero bueno, que no estoy rayando todo el rato con ese tema. Nos han restringido un montón la movilidad aquí dentro. Ah... Solo nos dejan ir... Parece que como si fuera apuesta para ir al ropero por la batería. Pero obviamente no va a estar ahí porque estamos en el pasado. Lo que ten... Ah, bueno. Soy gilipollas. Sé exactamente lo que hay que hacer. No lo había pensado al revés. Ah, no me funciona la cabeza, tío. No lo había pensado al revés. La batería no había que ponerla en el futuro. Hay que ponerla en el pasado y luego recogerla en el futuro. O sea, es totalmente lógico. La batería hay que ponerla en el pasado y recogerla en el futuro. No ponerla en el futuro y recogerla en el pasado porque obviamente no va a estar ahí. Dámelo todo. Una vieja batería del coche. Un poquito más cargada que antes porque... Habrán pasado minutos pero algo se habrá cargado. Vamos al pasado. Recogemos la batería. No he mirado al ascensor pero está restringido también. Esto tiene que ser 100% solo para lo de la batería. Y si no, ahora le he hecho un ojo al ascensor por si acaso. Ponemos la batería en el pasado. Necesitaría varias semanas para cargarse. Antes eran varios días y ahora varias semanas para cargarse. Varias semanas. Ojo. Varias semanas para cargarse. Ahora vamos a mirar... Por si acaso, pero no creo que... De hecho está cerrado el ascensor. Vale. Esto es única y exclusivamente para cargar la batería. Sofloqueaste. Jaja, te jodes. Payaso. Ropero. Dámelo. Una vieja batería de coche. Y ahora está a fullísimo. Está más... Lleva 10 años cargándose la batería. No sé cuánto hemos ido al pasado. Creo que es reciente. Pero una vieja batería de coche. Y ahora con esto podemos ir a la biblioteca. Vale, esto siempre ha sonado feo. Podemos ir a la biblioteca del segundo piso. Vale, tenemos una... Una... Y aquí sonidos muy cerdos. Sonidos muy, muy, muy cerdos. Pero tenemos una batería cargada, por fin. Coño. El montacargas está al otro lado. De hecho yo que no lo veía. Es aquí la imagen de las dos gemelas. Que una es esta. Seguro. Y el montacargas, tío. Aquí está el montacargas. O lo que sea eso. Batería. Coño. Ahora sí. Batería. Edit. Batería. Ah, coño. Digo, no me jodas. Que va a ser otra batería diferente o algo. Tu puta madre. ¿No puedo cerrar la tapita? Me hacía ilusión cerrar la tapita. Ahora tengo toque. Necesito cerrar la tapita. No, coño. Y ahora, batería descargada. Vuelve al pasado para cargarla. Abajo o arriba. Ah, no. Esta es como una grúa para los libros, quizá. Sí, era una grúa para los libros. Bueno, montacargas, grúa, yo que sé. Pero el caso es que el sonido turbio parece que venía del segundo pi. Vuelve al pasado para cargarla.